Estamos de regreso acá en la polémica y junto a Nelson vamos a analizar ahorita algunas de las jugadas claves del partido de anoche en donde el salvador queda expuesto de alguna manera u otra. Nelson. Bueno, tenemos los tres goles para ver qué se pudo hacer en algún momento diferente, cuáles son los errores puntuales también en las marcas, sobre todo en el primer y en el segundo gol, en el tercero que es un error muy puntual también. Y si te parece, vamos a empezar con el primer gol del partido. Dejamos correr la jugada porque hay que tomar en cuenta varios aspectos, ¿no? Acá, bueno, este es el tercero. Este es el tercero. Perfecto, con el tercero entonces. Acá, Zabaleta tenía dos opciones. ¿Con cuál no vamos? Bueno, si quieren dejamos el tercero. Si quieren dejamos el tercero, analizamos el tercero, después analizamos las otras dos porque el tercero tiene un error muy puntual. Vamos entonces con el tercer gol. Y acá Zabaleta tiene dos opciones. Ponga mucha atención. Tocar con Ronald Rodríguez. En realidad tiene tres, ¿eh? Porque aquí también tiene una atracción, pero bueno. Pero es una opción más lejana porque es más complicada, ¿no? Dos opciones claras. Acá o hacia atrás con Mario González. Él toma la decisión con Ronald Rodríguez. Seguimos con la jugada y vamos a ver también que hay un error de posicionamiento del número cinco porque está mal perfilado. Tenés que correr así, ¿no? Está corriendo mal. Y lo que te dice el manual es que la pelota siempre cuando vas a dar un pase, vos siempre tenés que dárselo adelante a tu compañero. Pero como está mal perfilado, lo agarra contra pie. Ya no puede Ronald Rodríguez tampoco que viene retrocediendo y ahí viene el anticipo. La dejamos correr precisamente para ver. Ahí lo agarró mal parado. Lo agarró mal parado y ya después ya no puedes hacer absolutamente nada. Pero también un mal pase, ¿eh? Correcto. Hay un mal pase, más allá de que el manual te diga que tenés que dárselo adelante, pero también tenés que ver cómo viene tu compañero. Pero ojo con algo porque, vean, y no sé si podemos retroceder un cachito para entender también el mérito que hay que darle a este señor porque retrocedamos un poco más. Vean dónde está. Hace menos de un segundo del pase de Zabaleta. Y cómo él logra leer la jugada, la intuición. La intuición. Y también es saber a qué juega el Salvador. Correcto. Y ahí el error es de Zabaleta. Porque no juegue con el portero, hombre. Sí, pero ojo con algo. Solo evalúen, en base a lo que vemos en pantalla, el recorrido que tiene que hacer la pelota, por un lado, y el recorrido que tiene que hacer este señor. Ese es olfato. Claro, que ya sabe que se la va a dar ahí. Y acá es obvio, ¿no? Hay una mala ejecución. Para mí sí está mal perfilado Ronald Rodríguez, pero el pase es malo. Esta fue la tormenta perfecta. Correcto. Y el mal perfilado y el pase está malo. Juga con el portero. Por eso decíamos al principio, tiene dos opciones. Hay que jugar para atrás también. Y obviamente Rodríguez estaba esperando el pase hacia atrás por alguna razón. Pero bueno, eso es parte de los fundamentos del fútbol. Aquí siempre existe un riesgo poder pegarle mal al balón. Correcto. Está sujeto a un error. Jugarlo más fácil con el portero. Y este es el tercer gol. Vámonos al primero. Ahora sí, vamos a comenzar con el primero. Porque llama mucho la atención errores, muchos errores y decisiones que se toman mal, que al final terminan metiéndote ya en el primer gol del partido muy rápido, muy temprano. Nuevamente esos primeros 10, 12 minutos, 15 minutos, se lo quieren ver de esa manera, que nos terminan ahorcando, nosotros mismos caemos en la trampa. Porque es nuestra ansiedad, nuestra misma presión que nos lleva a estar teniendo que remontar. Y ya cuántas veces no hemos tenido que enfrentar ese mismo escenario. No sé si tenemos la primera... Sí, el primer gol. Si nos ayudan con el primer gol. Porque hay decisiones en algún momento... Aquí estamos repitiendo el tercer gol nuevamente. No sé si nos ayudan con el primer gol. Ahí está. Bueno, este es el segundo. Vamos con el segundo entonces. Vamos con Teo Regresivo. Vamos con el segundo. Vamos a dejar correr la jugada, porque lo vamos a analizar desde otro ángulo. Dejamos correr la jugada para ver cómo termina en gol. La vamos a dejar correr para que ustedes vean. Esta fue la segunda anotación del partido. Sigue, nadie llega a cerrar y ya vamos a analizar precisamente esos errores. Perfecto. Vamos al siguiente ángulo. Acá lo vamos a ver. Y primero, que Tamacas nunca se percata de Steven Vitoria a su espalda. Ahí vamos a mover la bandera un ratito. Ahí está. Jamás se percata Tamacas de que tiene a su espalda Steven Vitoria. ¿Quién gana en el primer cabezazo? Continuamos con la jugada. Lo va a ganar el mismo número cinco. Ahí lleva el centro. Le iban a buscar a él. Le ganó completamente. Hay un mal cabezazo, hay que decirlo. Pero le queda a Teijon Buchanan. Dos jugadores. Joshua Pérez y también Alex Larín, que pueden ir a presionar y no presionan. Y luego, uno, dos, tres jugadores y nadie va sobre Jonathan David. Pasividad en las marcas, ¿no? La dejamos correr precisamente para ver que... Ahí hay un triángulo. Cualquiera puede ir a cortarlo y nadie lo corta. Y aquí también donde ellos tienen que tomar en cuenta algo. ¿Quién es este jugador? Si no es cualquiera. Si no lo reconocen, estamos mal. No es cualquiera. Tienes que reconocer al mejor jugador de Canadá en cancha y marcarlo. Lo dejan absolutamente solo. No, mira, y si tú analizas ahí cuatro jugadores de Canadá y siete jugadores... Correcto. Somos superiores. Siete jugadores... Mira, ¿cuál es la superioridad numérica? Cinco, mira. ¿Y cuántos sabemos nosotros? Siete. Correcto. Tienes que agarrar uno. Aparte, como el juego aéreo siempre ha sido una debilidad, pero como en esa jugada nos cambian el lado, porque empieza izquierda, empieza derecha, izquierda, derecha. O sea, el cambio de juego nunca lo logramos detener. Y ojo con algo, porque está solo, ¿no? Sí. Aquí también está solo. También Atiba Hutchinson está solo. Y seguimos teniendo superioridad numérica y no lo aprovechamos para cortar la jugada. Al final, el segundo... Mira, mira, el cuatro también hace... ¿Ve? Está solo también Kamau Miller. Mira. Está solo. Nadie está atrás de él. Nadie está marcando. Tamacas está marcando mal, Steven Vitoria, si vos te das cuenta. Y si se dan cuenta, seguramente esto lo están masticando en la interna de la selección. Pero, ¿hacia dónde va la mirada de todos los jugadores? Todos van a hacer la pelota, pero no se percatan nunca lo que tienen acá. Que ese es el error que comencemos. Y eso es lo que le pasó a Tamacas en el primer cabezazo, porque Tamacas está tan pendiente del centro que nunca se da cuenta que tiene acá. ¿Cómo no? ¿Delen para atrás, por favor? ¿Lo ve? Claro. ¿Delen para atrás, por favor? ¿Crees que lo ve? Realmente. O sea, lo vas a ver. Ahí está. El otro ángulo. Pero eso no es suficiente para el secundario. El otro ángulo, por favor, en dos ocasiones voltea a ver para atrás y sabe perfectamente dónde está. Ahora. Sí, pero el error que dice. Hay que marcarlo adelante. Corre. Corre. No es. Corre. ¿Vale para dónde te va? Corre recto. ¿Realmente crees que lo vea Vitoria y lo está viendo a Steven Eustachio? No, no, no. Lo está viendo a él. Para mí no lo está viendo. Para mí no lo está viendo. En dos ocasiones voltea a ver hacia este señor, a este pequeño gigante. Porque mire como tres metros. Dos veces lo voltea a ver. Punto. Y otra cosa te dicen, si viene el tiro libre de allá, vos no puedes estar marcando así. Tienes que estar marcando así. Porque tenés mirada para acá. Perdón que de la espalda a la cámara. Mirada para acá, mirada hacia acá. Si vamos a ver el video, en dos ocasiones voltea a ver a su jugador que debe estar marcando. Pero hasta ahí queda. Bueno. No sé si nos van a ayudar también con el primer gol, por favor. Vamos a ir con la primera anotación. Y acá, lo que decíamos, no hay presión. No hay presión. Vámonos ahora al primer gol. Ahí lo tenemos precisamente. Ojo, porque desde donde nace la jugada de Canadá de una salida que nosotros regalamos. Dejamos correr la jugada. Y vamos a ver, en el medio, acá hay un error. Y para mí no es, no sé si ustedes van a compartir, pero para mí no es error de Enrico Dueñas. Porque él sabe que tiene de frente a Narciso Orellana. Es de Narciso Orellana que primero, aquí, sí se percata que trae jugador porque él vuelve, la mirada hacia atrás. Él lo ve que ya lo trae y no ataca la pelota. Por eso la señala acá que Narciso tiene que atacar la pelota, no tiene que esperarla. Y ahí lo anticiparon. Continuamos con la jugada y ahí se van a dar cuenta. Precisamente, ¿por qué Narciso lo anticipa? No atacó nunca la pelota. Pero el pase, bien cerca. Sí, está cerca. Está arriesgado, pero tenés que moverte. ¿Moverte? Pero mira, en esa posición que Dueñas está, esas características que tiene él, te está marcando como a una distancia que está Camila acá. Tenés que tener la capacidad de aguantar, porque a esta distancia me da tiempo para... Y si yo le entrego rápido y se la da, bien sacrificado, porque el canadiense ya le llega. O sea, a una distancia así, tenés que calmar. Es que esas características las tienes que tener dueñas. En eso estamos claros. Pero para mí no hay una mala decisión en dar el pase tampoco, porque es una de las dos decisiones. O aguantas o tocas. La decisión no está mal, pero yo creo que se la da muy corta y creo que va... Ahora, yo a lo que voy es que Narciso, y en el video se nota, Narciso hace esto. Él sabe que viene alguien. Ataca la pelota. Ahora, ¿cuántas veces hemos dicho que necesitamos movilidad y hay que atacar siempre la pelota? No hay que esperar el pase y hay que anticipar. Y no sé si dejamos correr el video, pero lo hablamos ayer. Desde la entrada del partido, ganada dentro a otro ritmo que nosotros. Mira, y también en esa jugada yo creo que siempre jugar al medio, sabiendo que te está presionando en el medio campo, tira a la orilla, para la orilla. Acá, y perdón Pájaro, porque acá hay otra jugada puntual, en la que tiene que ver Narciso Orellana. Porque cuántas veces hemos visto o hemos dicho que hay que leer jugadas, hay que intuir qué es lo que hizo Jonathan David cuando nos roba la pelota. Acá tenés que intuir. Narciso Orellana, ¿qué hace? Sale a buscar a Junior Hoylet, a quien ya lo está acompañando Tamacas, que más allá de que está detrás, por lo menos lo está llevando. Lo va llevando, lo va llevando, lo va llevando. Tiene dos opciones. Va a chocar y haces una falta sobre Richelaria, que se va a meter y se va a meter, y lo estás viendo que se va a meter, o vas con él hacia atrás. Por eso acá, en verde, dos opciones positivas, una negativa que es la que toma. La dejamos continuar la jugada y ahí se van a dar cuenta. ¿Por qué va sobre el jugador? ¿Por qué van dos sobre el mismo jugador? Richelaria se mete y acá hay otra cuestión. Pasividad, pasividad en el regreso y queda fuera de la jugada Alex Roldán. ¿Y quién entra? Atiba Hutchinson, el que hace el gol. Y después el Amade que deja a Zabaleta perdido. Yo creo que es primera vez que desde que forma parte de la selección vemos a un Zabaleta mortal. Porque aquí se vio perdido, como tú bien decís. Si vemos el video, vemos que se deja ir. Y aquí es donde ves la capacidad de los canadienses de también llegarte por el centro. Y nosotros no somos capaces de llegar. No, y en tan poco espacio. Hubo mucho parálisis por análisis, en mi opinión, por parte de los jugadores en cancha. Entraron a otro ritmo. Bueno, Canadá nos comió vivo. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, y como reiteramos en varias ocasiones, anoche estas derrotas son importantísimas para un proyecto naciente como este. ¿Por qué? Porque estos son los momentos que nos permiten crecer de ello. Así que esta es una oportunidad, tanto para Hugo como para la selección entera, de pasar la página, aprender de estos errores y crecer. Escuchemos ahora las palabras de Hugo Pérez. Tuvimos dos problemas grandísimos hoy. Los primeros diez minutos no salimos con dinámica. Salimos muy flojos. Perdíamos el balón y no apretábamos bien. No recuperábamos bien. Y esos diez minutos nos cuestan dos goles. Después generamos, ya después del 25 o 30 minutos empezamos a generar más fútbol, pero no nos alcanza porque al final, en el último cuarto, no definimos bien. Y después del segundo tiempo tratamos de revolucionar ciertas cosas, pero no funcionaron tampoco. Porque creo que caímos en la desesperación. Porque no puede ser que los primeros diez minutos regalen dos goles sin poner el esfuerzo de ir a pelear las pelotas que se pierden. Entonces, eso no cabe, no puede. Entonces, no tenemos excusa en ese sentido. Presión por ganar los que vienen. Deseo sin compromiso que lo tenemos que hacer. Eso no hay duda. Pero tenemos que hacerlo diferente. No con esta actitud que tuvimos los primeros 15 minutos. Desparasita a toda tu familia dos veces al año con Vermex Total.